Estamos ya en el proceso de finalización del escrutinio definitivo, que es el último paso, digamos, del cronograma electoral que dispone la justicia federal. Ya se van ejecutando cerca de 850 mesas de las 1056. Así que bueno, esperando ya que termine el proceso este para dar por finalizada la tarea. Ustedes como apoderados, ¿termina esto y después el trabajo viene ya para ver cómo quedan las alianzas, cómo quedan las listas, ¿no? Exactamente, después queda el trabajo de las juntas electorales, que son las que disponen el tema de aplicar el sistema ADON en las categorías, sobre todo de concejales, donde tuvimos pasos. Así que nosotros tenemos que definir las candidaturas de acuerdo al resultado que tenemos, ya definitivo, en Framer Tequiú, en Valleviejo, en Guayapima, que son algunas de las jurisdicciones que tuvieron pasos. Ahora explicamos un poco cómo es el proceso. Se hace el recuento aquí, después esos datos se cargan y recién ustedes ahí van a tener la posibilidad de ver cómo quedan estas listas. Exactamente, se escrutan las mesas, la justicia federal carga el sistema y después nos informan los apoderados, los resultados definitivos. Después de eso va a la junta electoral de cada alianza y la junta electoral de cada alianza aplica el sistema ADON para poder conformar las listas de candidatos de cara al 22 de octubre. Esto, más o menos, ¿cuándo se va a conocer, se termina de hacer este trabajo? Seguramente en las próximas horas, en el día de mañana, seguramente, o más tardar el lunes, la justicia federal nos comunicará a nosotros formalmente los resultados definitivos para que las juntas electorales puedan hacer ese trabajo. Damián, más allá de esta cuestión que se lleva a cabo aquí, en lo netamente político, bueno, han cerrado una elección para ustedes muy buena. ¿Esperaban esta diferencia que han hecho desde Unión por los Patrios? La verdad que nosotros somos muy optimistas, estamos convencidos de que la gestión del gobernador Raúl Jalil ha sido una gobernación, digamos, de puertas abiertas, de una gobernación de territorio, de políticas públicas que han achicado las asimetrías, de obra pública, de turismo. Así que la verdad que muy contentos con este nuevo respaldo que la sociedad nos ha brindado. Gracias.